Estas son mis pintas después de dos días de fiesta seguidos Marcos está en la mierda pero he dicho vamos Marcos graba algo para el canal y bueno pues aquí estoy con esta voz de camionero intentando haceros felices a todos los que estáis detrás de las cámaras que por cierto ya cuando habréis visto este vídeo ya ha sido mi cumpleaños y sé que muchos que me habéis solicitado muchas gracias desde aquí o sea me hizo mucha ilusión que me felicitaréis por mi cumpleaños así que hoy os traigo un vídeo que sé que me habéis pedido muchísimas veces y es que he decidido porque no tengo nada mejor que hacer esta tarde ponerme a grabar un vídeo en el que yo os voy a contar un poquito la mi experiencia como booktuber no quiero que este vídeo se haga largo así que vamos a empezar cuanto antes porque luego se me harán 20 minutos de vídeo y claro me querré suicidar lo primero que tengo que decir es que si pensáis que esto va a ser un vídeo de salseo no lo va a ser vale porque sé que hay muchas malas perras entre vosotras y vosotras entonces no vale o sea no voy a ponerme aquí a criticar a nada ni a nadie ni esto es un ataque ni una ofensa hacia nadie así que no os pongáis a hacer teorías conspiranoicas porque no vale es simplemente un vídeo en el que quiero hablar de un tema que a mucha gente creo que tiene una visión un poco equivocada de él hay mucha gente que directamente pues no es que tenga visión y se pone a lanzar mierda o empieza a hacer sus propias deducciones sin tener ni puta idea entonces pues bueno pues yo desde aquí vamos a hacer un pequeño resumen de cómo llegué hasta el punto en el que estoy hoy que no es ninguno pero bueno para los que no me conozcáis desde el principio yo tenía un blog en el cual pues yo hablaba de libros y demás para compartir mi opinión con otras personas y la verdad es que empezó a tener un poquito de repercusión y a mí me hizo mucha ilusión y hubo un momento en el que se me quedó corto y dije bueno descubrí lo que era booktube porque no te abres un canal de booktube me costó bastante porque a mí yo soy una persona súper súper tímida y la verdad es que me daba mucho corte más que nada pues por si me reconoce conocía a alguien que me conociese y demás de mi familia o amigos y al final me lo hice y bueno pues ahí empezó la historia de The World Reignion el camino hasta la cima y el caso es que fue un paso que a mí me ayudó mucho porque ya os digo que yo soy una persona muy tímida y como que me ayudó un poco a expresarme mejor a tener un poquito más de confianza porque pues estos son vídeos que puedes repetir las veces que quieras y bueno si veis a mi primer vídeo os descojonáis de mi cara porque es que parezco imbécil pero pero me gustaba porque luego empecé a ver que había comentarios positivos y gente que me daba su opinión sobre libros y que pues que eso que compartíamos lo que yo quería desde el principio después de pensar que no iba a tener ni 100 suscriptores en toda mi vida porque todo el mundo piensa en algún momento que se abre un canal que no va a llegar a los 100 suscriptores pues empecé a crecer un poquito y tal y demás y bueno llegó un momento en el que con un punto que quiero enlazar porque os interesa mucho empecé a meterme en el mundo de booktube en España pero en el mundo editorial hacía colaboraciones con editoriales que yo para mí eso al principio era una cosa que yo flipaba en colorines en plan de me están mandando un libro sin pagar y yo me lo puedo leer y darme opiniones que es maravilloso claro que esto es una cosa que se ha criticado muchas veces o sea esto es así es que los booktubers y los blogueros y demás pues os mandan libros gratis esto se ha explicado muchísimas veces en otros vídeos de la comunidad y es que es así o sea bueno voy a hablar de la comunidad independientemente de que hay mucha gente que no considera que exista una comunidad de booktube en España es cierto que hay una mayor un mayor peso en la comunidad anglosajona o sea nos llevan años luz de ventaja por así decirlo pero en España yo sí que considero que hay una comunidad de booktube o sea hay un conjunto de personas que se dedican a hacer este tipo de vídeos punto pelota sabes o sea es que no hay más con lo que una edición de las editoriales cuando pasaba el tiempo yo me di cuenta de que hubo un momento en el que yo claro yo soy una persona que no lee muy rápido y claro se me empezaban a acumular los libros y claro tú tienes que tener en cuenta de que a ti te han enviado esos libros porque te los tienes que leer entonces es en ese momento en el que comprendes que una editorial realmente no te está regalando un libro porque es que no lo hace simplemente como tú tienes unos seguidores y puedes llegar a promocionar sus libros de una manera gratuita para ellos casi porque realmente es mandarte lo que cueste el envío del libro es un trato es un pacto pero es una forma de trabajo no remunerado la remunerado o sea lo que te pagan por así decirlo es el ejemplar que te envían entonces ahí empiezas a comprender que las cosas no son tan en plan flower power porque claro yo antes de abrirme el canal decía oh dios mío ojalá algún día me puedan enviar libros y demás y tal y pues si te los envían si te lo curras te los envían y de verdad que no es tan difícil lo que pasa es que obviamente no es un regalo de los dioses sabes no te dan los libros y dicen ala enhorabuena enséñalos en un book haul y ya está aunque bueno eso depende de cada editorial pero lo que os quiero decir es que en ese momento empiezas a comprender un poquito que no no todo es de color de rosa hay muchas otras personas que me que os inquieta y es verdad el rollo que hay dentro de la comunidad de booktube porque siempre ha habido mucha polémica respecto a este tema o sea ha habido rachas donde mi timeline eran pesados discutiendo con esas cosas y yo mira me aburrís en una comunidad o en cualquier sitio o sea tú vas a tu escuela y ahí va a haber gente que te vaya a caer bien que no te vaya a caer bien tú vas a un puesto de trabajo y tus compañeros te pueden caer bien y te pueden no caer bien si tú te dedicas a esto y empiezas a conocer a gente que comparte los mismos gustos y las aficiones que haces tú y los mismos tipos de vídeos hay gente que te va a caer bien y hay gente que no te va a caer bien pero es que esto es así o sea no es en plan maligno ni malvado ni retorcido o sea es que hay en grupo o sea las personas por naturaleza algunas te caen bien y otras no te caen bien en mi caso yo gracias a booktube he conocido a personas que me caen muy bien de las cuales me considero amigo y de las cuales he conseguido pues a conocer a personas que realmente pues me han ayudado en momentos en los que no esperaba que a lo mejor esas personas me ayudasen nunca porque no las iba a conocer o porque realmente yo no no creía que fuesen amigos míos hasta ese punto y luego también he conocido a personas de este mismo mundo que a mí personalmente porque yo soy un hater de la vida en general no vale pero independientemente de eso yo hay personas que efectivamente no me caen bien o que no tengo relación con ellas o que a lo mejor las conoces y que luego dices mira es muy bonito lo que pensaba de ti pero realmente luego pues no llegamos a ningún puerto y no pasa absolutamente nada o sea es que esto todo el mundo hace como un big drama de la vida es como todo súper dramático la gente se lleva súper mal esto es todo hipocresía a ver en todo hay de todo esto es así y pues hay gente que se lleva bien hay gente que se lleva mal habrá gente que se lleve bien pero luego no se lleve bien en realidad y demás pero es que esto es así o sea esto se extrapola a la comunidad de booktube pero hay veces que la gente se cree que esto solo ocurre en booktube y no es así es que ocurre en tu vecindario en tu escuela en tu puesto de trabajo en cualquier sitio que vale que sí que a lo mejor dos personas han podido tener una movida o un grupo ha podido tener una movida porque pues eso somos personas la gente tiene roces tiene conflictos no sé si no la vida sería muy aburrida respecto a cómo me siento yo esto está siendo súper improvisado realmente no tengo ni un guión ni nada o sea estoy hablando un poco sobre la marcha o sea ver qué divertido va a ser editarlo me he sentido yo en la comunidad de booktube he de decir que bastante arropado en general yo me abrí el canal y esto creo que es una cosa que si muchos y muchas de vosotras queréis tener un canal de booktube debéis de abrirlo o porque realmente queráis hacer esto pero no tenéis que tener ninguna visión de futuro de en plan de me voy a ganar la vida con esto porque en España en general YouTube vale que hay gente que obviamente se puede permitir vivir de esto porque hay ejemplos muy palpables pero YouTube en España todavía no es realmente la potencia que es en Estados Unidos en muchos sitios en yo que sé en Inglaterra hay muchos sitios donde realmente sí que la gente puede vivir de YouTube pero no es una cosa que salga de la noche a la mañana hay gente que se lo dedica como un trabajo pero yo como veo a este tipo de vídeos no lo considero un trabajo lo considero una ficción realmente como ya sabéis yo me he desvinculado un poco de esto de booktube no en plan que yo no vaya a hacer el vídeo sobre libros porque los sigo disfrutando lo que pasa que sí que es verdad que yo lo que noté es que hubo un momento en el que me estaba delimitando mucho y yo quería hacer otras cosas o quería hablar sobre otros temas vi que era un formato que realmente delimita mucho y que es una cosa que te tiene que gustar mucho a mí me gusta booktube lo que pasa que sí que considero que no me da todo lo que yo necesito creativamente entonces como esto es una cosa que hago por diversión y que no hago para ganar dinero porque os aseguro que no se cobra una puta mierda vale que si tienes 100.000 suscriptores o algo así pues puedes llegar a ganar algo pero es que la gente que tiene 100.000 suscriptores vale tiene un trabajo aparte tiene otra forma de ganarse la vida esto no es una forma de ganarse la vida es una cosa que haces por afición y si tienes suerte y si te lo curras pues puedes llegar a cobrar un dinero extra es que esto es así vale o sea esto es otra cosa que hay que zanjar porque mucha gente yo creo que se piensa que yo que sé los booktubes con pues eso 80.000 100.000 suscriptores ya entre marcas y colaboraciones con cosas pues se ganan la vida y esto no es así es una cosa súper absurda y bueno pues me apetecía contaroslo a cómo va a evolucionar booktube realmente es una cosa que es que en españa repito no le veo no lo veo que se lo tome muy en serio o sea yo realmente he visto he presenciado he vivido casos en los que a la comunidad no se la toma en serio no se se piensa que hay personas que creen que son algo más que booktubers por así decirlo que son críticos literarios que son cosas así tampoco es así hombre eso ya depende de cada persona y cómo se sienta respecto a ello pero yo tengo muy claro que cuando hago una reseña de un libro no soy no sé no no he estudiado filología no he estudiado crítica literaria no no estoy para eso aquí estoy para compartir una de mis pasiones que es la lectura con gente como vosotros y que tengamos un feedback pues es una relación que no se puede tener de otra forma en la que se interactúa porque yo tampoco soy una persona que no conteste a comentarios que no responda a menciones de twitter a mí me encanta hablar con vosotros o sea es que es así entonces cómo veo booktube en un futuro pues realmente aquí en españa no es que ya os digo o sea si queréis pasarlo bien si queréis conocer gente si queréis hablar de lo que os gusta os animo muchísimo a que os abráis un canal porque realmente te ayuda es un hobby no sé es un hobby más así es como lo veo y realmente no sé no espero mucho más que esto más que seguir conociendo a gente que pues que considero maravillosa y que no sé que que gracias a que me decidí abrir un canal pues he podido eso entablar una amistad con ellos y la verdad es que estoy muy contento no sé qué queréis que os diga y bueno pues esto es todo yo creo me encanta porque tengo el termo aquí en plan super guay pero es agua vale porque me duele un poquito la cabeza de la resaca espero que no se os haya hecho muy largo y que os haya gustado y que ya os digo era un vídeo un poco de opinión si tenéis cualquier pregunta me lo podéis dejar en los comentarios que hay veces que no me dejáis comentarios y no entiendo por qué que me encanta que me encanta contestaros espero que os haya gustado si es así darle a like porque yo pues entiendo que os ha gustado y me lo podéis dejar también en las redes sociales o en cualquier otro sitio y yo soy Marcos hasta que nos veamos que espero que sea más pronto que tarde sed buenos y nosotros nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!